Entonces bueno, dices, vayá a la calanza, ¿no? ¿Qué? 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 Ay, perdón, efectivamente, sí, una calanza toro. Señora, ¿qué le dicen? La señora se la amo, ¿no? No permití. Enviar esta bruja, papá. Qué... Perdón, perdón. Sí, pinta. Sí, pinta. Música No sé tú, pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez No sé tú, pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir O la noche que me diste Y el momento que con besos construiste No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Las gentes, mis amigos, las calles Sin testigos, no sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Sin insomnio Yo me enfermo Me haces falta Mucha falta No sé tú No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener Hola Hola ¿Los chicos? Juegan En la terraza Voy a verlos Te estaba esperando ¿Para qué? Porque me pidieron los chicos Y podíamos ir a pasear todos juntos A mí me parece que es una linda idea Sí ¿Y a dónde iríamos? No sé Vemos No, vemos no Si vamos a salir a pasear Hay que saber a dónde vamos Sí Podemos salir y ver Si tenemos ganas de ir a comer Comemos Si tenemos ganas de ir al cine Vamos al cine Nunca salimos los cuatro juntos ¿Cómo estás? Me voy a dar una ducha Y a cambiarme de ropa Estoy todo ¿Sí? Sí Ah, bueno Les voy a avisar Porque se van a poner contentos Bueno ¿Te vas a cambiar? Sí Me voy a cambiar No, no te voy a espiar ¿En serio? ¿Eh? Tranquilo ¿Cómo te fue? Muy bien Adelaida me dio la dirección ¿Y dónde está Lola? Está en casa de un tal Fabián Rodríguez Un amigo de ella Ya te dije yo que Lola no se hubiera ido con Patricio Velasco De todos modos hay algo que me preocupa ¿Por qué se fue así tan de repente? Sí, fue tan inesperado Incluso el mismo día que se fue Vino una amiga de Buenos Aires a buscarla Y no la pude ubicar Una amiga ¿Qué amiga? Una tal Amalia Quiroga No, no será Betina Una muchacha que ya estuvo antes en Mendoza No, no, de muchacha no Era una señora mayor Muy elegante ¿Y cuándo piensas viajar? Bueno, no creo que pueda hacerlo Hoy mismo tengo muchos asuntos que arreglar Pero mañana sí Mañana sin falta Hola Hola, conteste Hola Hola Martín Sí, soy yo ¿Quién habla? Soy yo Ani Por favor no digas mi nombre Ani ¿Dónde estás? Todos están muy preocupados aquí Pero no le digas a nadie que llamé Está bien, pero ¿cómo estás? ¿Por qué te fuiste? Estoy muy bien En la casa de una amiga ¿Necesitas dinero? No, no, gracias ¿Cómo están las cosas allí? Muy mal, Ani Es necesario que vuelvas a esta casa Pero no puedo volver No por ahora Ani Tienes que volver a ocupar tu lugar en esta casa Estelvina, está imposible Patricio te necesita Está muy solo, lo sabes Cuando me sienta un poco mejor Me voy a comunicar con él Hazme el favor de no decirle que llamé A nadie Ani, pero ¿por qué tanto misterio? Tu lugar está aquí No puedo seguir hablando, Martín Necesitaba comunicarme con alguien allí Gracias Ani Vuelve Adiós Adiós Qué lindo departamento Ay 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 Ese hombre me dejó tan impresionada Me siento como si me hubiesen dado una paliza Y no porque me sienta mal Pero es que, no sé, estoy muy impresionada Sí Sí Sí, es para impresionarse, sí Son tantas cosas Tantas cosas Estoy a punto de pararme frente a mi hijo por primera vez Nuestro, hijo, nuestro, nuestro Ay, mi amor Son tantas cosas Sí ¿Cómo me defendiste hoy ante tu madre? ¿Qué habrá pasado después cuando lo juge? Nada, lo de siempre Papá debe estar a su lado para evitar males mayores Joaquín habrá ido a verla De la que no sé nada es de Ani Tendrías que ocuparte mañana Sí Sí, ¿no? Entre ustedes siempre pasó algo tan especial Sí Algún día te voy a contar Siempre tuvimos una relación Especial, muy Especial ¿Cómo? No, ahora no No, ahora no Ahora quiero pensar En nuestro hijo Nada más Que en nuestro hijo Ya debe estar por llegar ¿Ya? ¿Cómo ya? Sí ¿Y qué le digo? Cuando aparezca por esa puerta ¿Cómo ya debe estar por llegar? No te asuste No No te asuste, mi amor No te asuste No, no, está bien Bueno Pero algo le voy a tener que decir Sí, pero no tienes que pensarlo antes Yo siempre digo que es peor pensar o preparar un discurso porque después sale todo al revés Lo mejor es ver qué te pasa y decir lo que sientas, nada más Siempre pensaste así Y por eso te quise Mi vida fue distinta Siempre estuvo mal decir lo que se sentía Me estás aprendiendo Tengo una buena maestra Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Bueno Sí Bueno Yo también lo vamos a pensar Bueno Te quiero Te quiero Bueno Sí Tú debes decir ¿No? Sí Bueno Qué chiquito Es el niño Cariño Así como nos ves Nos asiste a trabajar de Más Vos no No oís Nada, ¿eh? Y yo no puedo pensar, además, no creo que me dicen que es otra niña. Ah, pero vosotros es otra niña. Por supuesto, nena, ¿qué me puede pensar? No, 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 no. Pero Martín, ¿qué sucede? ¿Cuál es la urgencia? Por favor, Francisco, sentémonos tranquilos. Bueno, está bien. ¿Qué pasa? Llamó a Ani. ¿Cuándo? ¿Dónde está? No me lo dijo. Siéntese, por favor. Pero, entonces, ¿cómo...? Siéntese, Francisco. Ella me pidió que no avisara a nadie de su llamado. Pero, ¿por qué se ha ido? Se lo pregunté, no me lo dijo, estaba muy angustiada. Yo me veo en la obligación de contárselo porque creo que tenemos que hacer algo por ella. Ella está cometiendo un error. A pesar de no saber algunas cosas, estás interpretando muy bien lo que pasa. Y te lo agradezco mucho. ¿No tiene ninguna pista? No, solo me dijo que estaba parando en la casa de una amiga. No se me ocurre quién puede ser. No, a mí tampoco. Toda la culpa es mía. No, Francisco, eso no es cierto. En esta casa hay un solo culpable. Y todos sabemos quién es. No, Marta. ¿Qué te sucede, Silvana? Nada. Estoy un poco triste. ¿Y yo puedo saber por qué? No sé. No lo tengo muy claro. No sé si es por ti, es porque extraño a Lola. Es una sensación muy rara. Yo sé, yo sé que en los últimos meses no te he dedicado demasiado tiempo. Y yo lo entiendo. Eres un hombre de negocios. Pero a veces, a pesar de comprender la situación, no sé, no puedo evitar sentirme así. ¿Pero qué es lo que te angustia tanto? El no poder estar contigo. Hablar y contarte mis cosas como lo hacíamos antes. Estoy muy sola, papá. Comprendo, yo te comprendo. De todo modo ya no eres una niña. Pero te necesito igual. Yo tengo una noticia para darte que te alegrará mucho. Dímela. Sé dónde ubicar a Lola en Buenos Aires. Y vas a ir a buscarla. Por supuesto. Bueno, yo quiero ir contigo. Entonces, salimos esta manga así. Esta vez. Así queda igual que esta otra. ¿Está bien así? ¿Listo? Vamos a salir. ¿A dónde vamos a ir? No sabemos. Vamos a ver. Pero que seguro es que lo vamos a pasar muy bien. ¿No? Bueno, vamos. A ver, campeón. Ahí está. ¿Está ahí? Vamos. Quiero que vaya a la mejor escuela. ¿La mejor escuela? Sí. Va a ser la que le permita estar cerca de Santiago y de Lucas. Los extraña mucho. ¿Qué? Me parece mentira que estemos decidiendo juntos sobre nuestro hijo. Ay, así debió haber sido siempre. Sí, bueno, pero no pensemos en el tiempo perdido. Hay que tratar de recuperarlo. ¿No? A ver, señora, usted, por ejemplo, ¿qué piensa hacer de su vida? Bueno, para estar cerca de Andrés se me ocurrió hacer artesanías para Navidad. Pero me tengo que apurar porque las fiestas ya las tenemos encima. ¿Te gusta eso? Sí, me gusta, es creativo. Y además voy a poder estar con él todo el día aquí. Y se puede ganar dinero. Con respecto a ese tema, quiero decirle, señor... ¿Qué? Que yo siempre fui muy, pero muy independiente. Y pienso seguir siéndolo. Hola, por favor. Hola, por favor. No pienso dejar de serlo. Va a ser lo mejor eso. A ver qué lindo arbolito de Navidad que te hago. Navidad. Perdón. ¿Vamos a pasar juntos la Navidad? ¿Eh? ¿Es él? ¿Sí? Sí. ¿Y qué le digo? ¿Y qué le... ¿Cómo nada? No, no, eh... No. Ay, qué susto. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué lloras? Porque te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Mi chiquito. Buenas noches, Betina. Hola, padre. Si la montaña no va a Mahoma... Discúlpeme. Lo que pasa es que he tenido unos días terribles. Ya está bien. Es solo una broma. Siéntese. Bueno, gracias. Yo estaba por tomar café. ¿Usted quiere tomar? Bueno. ¿Cómo marcha todo? Bien, padre. La Lola está acá. Y Fabián también. Ah, pero esa es una muy buena noticia. Sí, seguro, porque ya se puede comunicar con usted y así terminar la obra. Y el doctor Joaquín, ¿cuándo va a pasar por aquí? Hoy estuvo... Hoy estuvo por acá. Salimos a pasear con la sobrinita de él. Es una chica bárbara. Una niña. Encantadora. ¿Y el tío? Bueno, el tío también. Usted sabe que me gusta. ¿Y cómo anda la cosa? No sé. No sé. Yo me siento cada día... más insegura. ¿Ustedes ya...? No. No. Ni siquiera hemos hablado de algo... más. Yo le pongo distancia. ¿Y él? ¿Qué dice al respecto? Él es sensacional. Es un caballero. Ni siquiera ha tratado de presionarme. ¿Y esa inseguridad que tienes es por falta de sentimiento o por falta de confianza? No sé, padre. Yo siento cosas... cuando estoy con él. Cosas que... cosas que hace tanto tiempo que no sentía. ni siquiera con Nicolás. ¿Qué es lo más importante o la relación más larga que tuve en mi vida? ¿Será que tienes miedo de lastimarlo? Puede ser. Es un hombre muy bueno. Tú también eres muy buena. Quizás sea solo una cuestión de tiempo. Puede ser. Acepta este consejo. Si tu corazón dice que ha llegado al tiempo del amor, escucha solo esa voz y no otra. Me hace bien hablar con usted. Siempre. Ya mandé a preparar tu ropa. Espero que te alcance. ¿Cuánto tiempo te piensas quedar? No sé, todavía no lo he decidido. Bueno, pues si necesito más ropa, me la envías y listo. ¿Y tú, Silvana? ¿Y yo qué? ¿Qué ropa llevarás? ¿En serio? ¡Cómo te quiero, papá! Eres un genio, te amo. ¡Buenísimo! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás muy cansado, mi amor? No ¿No? ¡Ah, qué bien habló! Porque hay veces que Andresito se queda sin lenguita, ya sé ¡Ah, sí! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito, caballero! ¿Quieres más? ¿Otra empanadita, señor? No Pero, mami, que Patricio también se queda sin lenguita Nos vamos a casar No se asuste, venga para acá Mami, usted también, venga para acá ¿Qué tal si le explicamos juntos este asunto al nene? ¡Mami! 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 buen humor. No es para menos. Papá, pasé la noche más maravillosa de mi vida. ¿Has estado con Lola? Y con mi hijo. ¿Ya sabes cuál es de los tres? Sí, Andrés. Es Andrés, se llama Andrés, igual que el padre de Lola. ¿Y cómo es él? Es divino, es tierno, es simpático, es. Habla y le brillan los ojos, es perfecto. Bueno, ya le dijeron toda la verdad. Sí, le dijimos. ¿Quiere su padre? Sí, sí, sí. Fue un momento bárbaro, nos emocionamos mucho los tres. No te alcanzan las palabras para hablar de él, ¿verdad? No. Y tendrías que ver a Lola como está. Los veo juntos y me parece que estoy, no sé, mirando una película a Lola. Bueno, ojalá te dure esta emoción, hijo, y esta felicidad. La carita que me puso cuando le dije que era padre. Me sorprendió mucho primero, pobrecito. Después pensó, me miró y dijo, me gusta que seas mi padre. Es hermoso eso. Claro que sí, claro que sí, hijo. No puedo dejar de pensar en eso, ¿no? Sí, pero sin embargo, lamentablemente hay que pensar en otras cosas que están sucediendo y... ¿Ani? Sí. ¿No supiste nada de ella? La ha llamado. Habló con Martín. Le pidió que no nos dijera nada, pero por suerte Martín lo hizo igual. ¿Qué le está pasando? No lo sé. No asimiló bien lo ocurrido. Pero qué raro, porque con ella siempre pudimos conversar, todo... Sí, pero debe estar cansada. ¿Y qué vas a hacer? Le dijo a Martín que estaba en casa de una amiga. Julia conoce a una amiga de Ani y me dio la dirección. Yo pensaba ir a verla. Y si no llega a ser ella, bueno, me puede dar a la dirección de otra. ¿Puedo acompañarte? Pensaba pedírtelo, hijo. Bueno. ¿Quieres que te preparo un mate? Sí. ¿Qué te pasa? Nada. Anoche estábamos solos. Sí, ya lo sé. Comimos en silencio, te viniste a acostar y te dormiste enseguida. Sí, estaba cansada. Vamos, Rosarito, no soy idiota. Mejor para ti. ¿Pero qué te pasa conmigo? ¿Por qué no quieres que pase nada entre nosotros? ¿Quieres saber la verdad? Sí. No sé lo que me pasa. Me aburro. Buenos días, señora. Qué bien se la ve hoy. ¿El señor Francisco? Está abajo, desayunando con el señor Patricio. En un momento se van. ¿Y Ani? Desayunó temprano y salió. ¿Sabes a dónde fue? No, señora. Bueno, de ahora en adelante, cada vez que Ani salga, le preguntas dónde fue. Pero, señor... ¿Dónde va? Yo le tengo que preguntar. Sí, le tienes que preguntar. Es tu obligación. Es tu trabajo. Sí, señora. Sí, sí. Pero no se ponga nerviosa, por favor. Alcánzame el teléfono y después vete. Sí, gracias. Permiso. Hola, buen día. Buen día. ¿Qué miras? El cielo. Es un día tan lindo. No hay una sola nube. Estás muy romántica últimamente. No, últimamente no. Siempre fui romántica. ¿No te sientas? Tengo que ir a trabajar. Ya lo sé. Un momento. ¿Cómo lo pasaste anoche? Bien. ¿Te das cuenta que es la primera vez que salimos los cuatro todos juntos? Sí, me doy cuenta. ¿Te gustó? Sí, los chicos estaban contentos. Fabián. ¿Qué pasa? Nosotros también estábamos contentos. Hola, señor Rosales. Habla la señora de Velasco Santillán otra vez. Si le queda bien, puede pasar por mi casa. Ahora mismo. ¿Cuánto? ¿Media hora? Está bien, no hay problemas. Lo espero. La señora de Velasco Santillán otra vez. Me robaron y me sacaron fotos de ropa interior. Y también me sacaron fotos de moda. Ahora me quieren prostituir. ¿Qué? ¿Quién se quiere prostituir? Decime. Decime por qué lo mato. ¡Lo mato! ¡Lo mato! Trajemos el calentón Martillo Grande. Lo llamé porque necesito de sus servicios. ¿Quiere realizar alguna investigación? No, no. Necesito custodia personal y pensé que usted era la persona indicada para procurármela. Bueno, eso no es algo muy difícil de conseguir. Cualquiera de mis hombres serviría. Es que ese es el punto. Esto no puede ser hecho por cualquiera. Necesito dos. Gente preparada. Que sepa hacer algo más que custodiar. ¿A qué se refiere? Ah, que tiene que ser gente con experiencia. No quiero dos policías. Quiero... Todo lo contrario. ¿Usted quiere dos matones? Los tiene. Se pueden conseguir. Sería curioso. ¿Qué es lo que necesita custodiar? Bueno, necesito trasladar dinero y joyas. Entonces me comunicaré con usted en cuanto tenga novedades. Está bien. Pero hágalo pronto, por favor. Por fin pudimos poner en orden todos estos temas. Estoy contenta. Tengo ganas de hacer cosas, de ponerme a trabajar. ¿Y Andrés? Vamos. No me la puedo poner. Yo te ayudo. ¿Sabes? Que mi papá me prometió ayer que me iba a comprar unos así de grandotes. ¿Así de grandotes? ¿Y yo conozco a tu papá? Claro. Es Patricio. Esta noche va a venir de nuevo a vernos. ¿No, mami? Sí, mi amor. Claro que sí. Va a venir todas las noches a verte. Ahora vamos a ir con Rodolfo a comprar todo lo que necesitamos para armar los adornos de Navidad. ¿Me vas a dejar que te ayude? Por supuesto. Vamos a trabajar juntos y vamos a ganar mucha plata. Yo quiero ganar mucha plata así le compro un oso a Patricio. ¿Un oso? Ay, cómo me gusta verlos juntos y bien. Podemos irnos. Vamos. Hay muchas cosas que elegir y muchas cosas que comprar. ¿Está todo así? ¿Listo? Sí. ¡Vámonos! Bueno, me alegro mucho de que lo hayas decidido. Era hora que me tomara un descanso. ¿Y qué es lo que piensas hacer? Me gustaría hacer un viaje con Giselle. Después, no sé, no lo tengo decidido. Bueno, igual lo único que nos queda pendiente es ir al abogado amigo de Patricio ver el contrato final y listo, ¿no? Vamos cuando quieras. Podemos ir. Hola. Giselle, mi amor. ¿Cómo estás? Estoy a punto de salir con Martín para hacer un trámite. Sí, voy a tardar. Muy bien, nos vemos en casa. Hasta luego. ¿Cómo comen? Terrible. Es que gastan mucha energía. Siempre comieron así. ¿Cómo la pasaron anoche? Bien. ¿Bien? Bien, sí. Estuvimos caminando. Después llegamos a un lugar que está ahí al lado del río. Tiene una terracita. Se come muy bien. Bueno, estuvimos ahí, comimos. Aprovechamos que ahora oscurece tarde. Así que los chicos estuvieron jugando porque hay unos juegos. Bien. Lo pasamos bien. ¿Y Fabián cómo estuvo? Está duro, Fabián. Está muy cerrado. Le cuesta, le cuesta, le cuesta. Pero bueno, creo que en el fondo está bien. Los chicos lo pasaron bárbaro. Qué bueno. Sí, las cosas están bien. Están bien. Me alegro. Me alegro mucho. ¿Ustedes qué hicieron? Peleamos. ¿Cómo pelear? Sí, desde hace unos días no tenemos más que peleas. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa a Benigno? Nada. A él no le pasa nada. A mí me pasa. Él sigue igual. ¿Qué te pasa, Rosalita? No sé. Me aburro. ¿Qué te pasa, Rosalita? No, vamos a ver. Margarita. Señorita Annie. ¿De dónde salió? ¿Qué tal? Estuve un rato largo parada en la puerta esperando el momento indicado para entrar. Sí, claro. ¿En la puerta de la casa? Sí, claro. Ocultándome, por supuesto. Vi salir a Patricio y a Francisco. ¿Sabe a dónde iban? Ah, sí. Sí. Iban a buscarlo a usted. Pero si no saben dónde estoy. No, ¿y dónde está? Después vi salir a Martín. Sí. Y después vi entrar a un hombre que me pareció conocerlo. ¿A un hombre? Yo no le abrí la puerta a nadie. Entonces está con Etelvina. No, no creo. La señora está en su habitación. Margarita, por favor. Ve y fíjate en la habitación. Y si no, te fijas en la biblioteca. Ay, no, señorita. Se va a enojar conmigo. Por favor, Margarita. Bueno, está bien. Se va. Mira. Esto así. Mira. Creo que se pueden hacer cosas muy lindas. Y dejan un margen de ganancia bastante grande. Eso sí. No se puede trabajar de esto toda la vida, pero... No, Navidad es una vez al año. Pero después ya verás. Ya veré. Puedo hacer otras artesanías. Claro. Y ese me gusta linda, ¿no? Ay, hermana. Ay, te llamé porque te necesito otra vez. Necesito que me acompañes. Ya te he dicho que me puedes llamar mil veces. Además, a mí me gusta que me tomes en cuenta. Ya lo sé. Patricio quería acompañarme, pero... Me pone muy nerviosa ir a ver a esa mujer. Fue la mujer de mi padre. ¿Cómo será? No te anticipes. No. Mejor espera conocerla. Mejor es una mujer como otra cualquiera. Espérate en la delante. Tú sabes. Tú sabes que los prejuicios no son buenos. Qué carita. ¿Lo dices solo por eso o pasa algo con Joaquín? ¿Lo dices por Joaquín? Él parece que no se guía por los prejuicios. Pero yo tengo miedo, Lola. No me animo. No me animo a entregarme al amor de un hombre así. Él es tan distinto. Mi amor, acabas de decirme que los prejuicios no sirven para nada. Ah, Betina, por favor. Salva este amor porque lo amas, ¿no? Sí. Porque lo amo es que no me animo. No quiero volver a sufrir. Pero, mi amor, ¿no puedes comparar a Joaquín con Nicolás? No. No. ¿Y él no me comparará a mí con otras mujeres? No sé, pero hay que arriesgarse. Por favor, vive este amor. Es lo único importante en la vida. ¿Qué es? Entonces estamos de acuerdo, ¿verdad? Así es, señora. ¿Quién es? Margarita, señora. Adelante. Permiso. ¿Qué quiere? Es que pensé que a lo mejor deseaban tomar algo. El señor ya se va. Sí, se me hizo muy tarde realmente. Lo acompaño hasta la puerta, señor. Bien, entonces, usted me llama a la oficina de investigaciones o yo me comunico con usted, ¿de acuerdo? Está bien. Adiós. Adiós. No sé tú, pero yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar. De tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir. Con la noche que me hiciste, ni un momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar, las gentes, mis amigos, las calles, sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo conterer. Mis deseos no los puedo conterer. Mis deseos no los puedo conterer. Mis deseos no los puedo conterer.